Allí en puncha y monazca uaukemasi, allí en jamuzca caichich, masca kusikuiwan, kayarizpa kasun, kay devoción matutinata. En ganju yarigichu, imay nata uf tiempo gobierno y corga uf decretor de echarí, may pichus niu al ganchich, tukui bankuma y ay gona gipaja, carnet de vacunación presentanay guinizpa echarí, tukui piz, kayita gano ganchi nel ganchich, may nata uangangu, o wales kan man ka ganizpa, uf tiempo tamay ay gorganchichu bankus man itcharí, o tukui ladumans kay sin carnet itcharí, pero kay mantana upaz manga ikunanga kayga mananya kanchu i, pero kikai kikintan no ganjich tapis pasawanchi bira kristian apini wanchi kay punchaipi devoción matutina. May chus chaita allinten tienden apach, no ganjich kicharispakasun may chuskazan kai primera de pedro, tawayus chantapis pusach chihliaskan nin ahinata. Tukui patapikakunaga, astawan munakoy ka huchasapaspa nispa, arimunazga kuyamasi. No ganjich achanachistian, dius nin cheka munakun tukui huchasapasta, payga munan payguna, mas kananguta tukui son komanta. Kay pachapi no ganjich tarispakasun iska i klasen munakuita. May chus ni wanchih kagach uayaku hina, uch munakoygach uayaku hina kasan, ichariz, mana yuyakui wan, tukui munai wan, klaro ni suunan, ichariz, sut ita no ganjich munakunchih. Pero kayantah uch munakoygan, may pichus yuyai wan, ichariz, may pichus yuyakui wan, tukui klase enganyus wan, uinyasan wakin gunaga kai munakunawa ni. No ganjich avesis reparazpa ninchich wakin runasta, o uyari nchi juanista. Si kaita ergozai, owarmi ruanga chayaka, no ga asla wan munakusak. Ka ga uch munakui kondisyon wan, ichari, chaita mana munanchu dius ninchistataga. Mana munanchu, kaita naga ruangaipaga kaita ruangaigitiyan nispa. Mana chaitachu manyawanchih dius ninchistata. Chua yaku hina munaiwa noganchih, munanakunachih tiyan, purapis, hermanos hina familianchihpi. Chairaigu ni wanchih, ichari, no ga ga mana, yaegu chisaigichichu dius ninchistata, patres celestial manga, sitchus, mana munanakui gijis purapis ni waspa. Si no ga payaka munan, munakuiwan, chua munakui wan, rinata payman, hinayatach nina jinata, devoción matutina, tukui chanapach. Maska prezio yuzkan wan munakui. Noganchih yaegunapa, chai patra celestial man, rexinachih tiyan, manchih se chua yaku munaekah. Mana noganchih munakusun, manchuh kondisyon ez wan, runa masin chikta. Nita dius ninchih, asepta wa sunchu, yaeguita chai, wazin man, sitchus noganchih, mana chua yaku hina munakui, huiwan noganchih yaegusun, chai prezio yu yaegusun munakih kuyamasi, chai antapis ni wanchih, ima tasu ya sanchih noganchih koonan, chai munaita haywanapa, tukui runa masin chikman, yu yarina tiyan, maska prezio wanchuh, dius ninch hranti warganchih, chai manhinatak munaya kapunapa, runa masin chikta. Chai ya chai, wanzag espa kastraigi, kaya mincha kama kachun.